Para que nazca el hombre nuevo es necesario una nueva educación que sea espiritual, cultural, ética, moral. Tiene que haber una depuración de todos los medios de audiovisuales. No se puede permitir violencia ni antivalores en la televisión, en la radio y en las producciones musicales y en las producciones audiovisuales. Hay que llenar los medios de comunicación de buenos valores espirituales, mentales, éticos y morales. Cero violencia, cero vanidades, cero novelas de culebrones, cero películas violentas y llenas de antivalores. Toda producción audiovisual y auditiva debe ser estrictamente evolutiva, que nos permita avanzar como especie. Se deben hacer muchas, muchas, pero muchas cárceles para llenar los centros de cárceles, pues llenar las cárceles de irrecuperables. Y exterminar a las personas que enturbian la paz, separar el trigo bueno del trigo malo. Debemos necesariamente volvernos a Dios del cielo, el único Dios verdadero, el Dios del cielo. Y a todos sus grandes maestros que el mismo Dios ha traído aquí en la tierra. Y seguir y aprender y aplicar sus enseñanzas. Es necesario volvernos a Dios del cielo. Debemos eliminar todos los actuales sistemas económicos y estructuras sociales ya establecidas. Extinguir las armas y la pseudo tecnología y las pseudo medicinas. Los medicamentos, me refiero a los pseudo medicamentos y los alimentos artificiales. Todo eso hay que eliminarlo y todos los tóxicos. Que haya un solo extracto social y eliminar todas las clases sociales. Eliminar el dinero y el sistema económico y de percepción económica del mundo. Que todo sea gratis. Tenemos que conocernos como especie, meditar todos los días, entrar en contacto con toda la creación divina, con toda la energía interna. Todos podemos unirnos para mejorar, para crear pues un mundo mejor y hacer de él un mundo lleno de felicidad para todos. Si no cambia el hombre, no cambian los reinos. Todo empieza desde aquí. Para cambiar el mundo tenemos que cambiar esto y nuestras acciones. Somos dueños de dos cosas. De las decisiones que tomamos y de las experiencias que nos dan esas decisiones que tomamos. Podemos mejorar el mundo, por favor, todos unidos para mejorar el mundo. Seamos verdaderos revolucionarios. No me refiero a chavistas. Me refiero a verdaderos revolucionarios como la Madre Teresa Calcuta, Jesús, Buda, Rishnamurti, Mahatma Gandhi, Martin Luther King y muchos otros más. Llenemos al mundo de ver auténticos revolucionarios y no estos usurpadores que están en Miraflores. Llenemos al mundo de amor y paz. Hasta un próximo videoprograma. Hasta luego. Ay, se me olvidaba. Todo cambio empieza por acá. Y esto es más cambiante que las armas. Esto es más, entre comillas, peligroso que las armas. Hasta luego. Muchas gracias por su atención.